Música Inicia la segunda hora de realización de nuestra revista y estos son los titulares de Batirán Innovadores Ay abuelito por favor, vamos al médico, mira que ayer te dio hasta un mareo Si, pero ya me siento mejor Mira voy a hablar con ese chofer a ver si nos lleva No, no, no es necesario, no te preocupes, yo no te engaño, no te preocupes Y si te vuelve a dar el mareo No, no es necesario, yo me siento bien, si no te lo dijeras No, 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 no Esta segunda hora de presentación de nuestra revista de Buenos Días, ciudad, Pañuelo, Cuba, en el territorio nacional. Álvaro, 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 Álvaro. Álvaro, 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 Álvaro. Álvaro, 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 Álvaro. ¡Gracias! ¡No te muevas! Víctor, venga. Tu nieta me acaba de llamar ahora que quiere que yo lo vigile. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, pero qué clase de parejera es esa muchachita. Dígame, no tengas miedo, dígame qué pasó. No, no pasó nada. Sencillamente que un poquito de mareo, isolando, más nada. ¿Y usted fue al médico, Víctor? Claro que fui, si mi nieta me obligó a ir al médico. Eso es peligrosísimo. El médico me dijo que lo que tenía era la presión, como siempre, un poquito baja y nada que no se pueda resolver con un buen café serrano de esos que usted solamente sabe hacer. Ahora mismo voy a sonar una colada para los dos. Y se lo voy a agradecer muchísimo. Ay, qué viejo coeste. Terrible. ¡Tú eres guapito, eh! ¡Tú eres guapito! Dime si tú eres guapito. Oye, termina eso Dale, vamos Que hay que dar más tiempo Cierra los ojos Pero lo que es Toma cámelo Usted es la mejor haciendo el café ¿Cómo? Y dígalo En mi casa Se compra al mes más café que comida Que eso no debe ser Y eso a mí me conviene muchísimo, Paula ¿Y me consta? ¿Sabe que me consta? Sí Ay Pero Oiga, disculpa que no lo oí Dale, vieja mierda Mira, ven y dímelo en mi cara, chico Falta de respeto, ¿o qué eres, chico? No, no, no No tengo problema, Paula Pero si yo me llevo a poner Un blober de esos Con una etiqueta colgando por ahí Van a decir que yo soy un viejo de mierda Sí, Víctor, pero mira Mira, mira eso Víctor, mira eso ¿Ese no es Dayán? Sí Corre Ya, bueno Gracias. Aquí evidentemente se montaron en algo y se fueron. Gracias. 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 ¿Supiste algo de Alfredo? Hijo, si estoy desesperada, no. No me han llamado todavía. No, no, tranquilo. El vecino Alfredo está mejor. Sí. Sí, sí, sí. Lo que tiene que quedarse es unas horas en observación. Ay, qué bueno. Claro. Esta es una vecina que es de oro, la verdad. No hay caso. El otro muchacho de que no está bien. Dayan. Ese muchachito es un desgraciado. Tuviste la mala suerte que tiene. ¿Ustedes lo conocen? Sí, sí, sí. Dayan, como que no. Era vecino de nosotros hasta hace un año, año y pico, más o menos. No. 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 Tranquilo. Tranquilo, vayan. Tranquilo, ahí. Una amplia se bajó. No. 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 Yo veo coincidencia en los locales. Sí, creo los mismos. ¿Las me hizo? Sí. Bienvenido. Qué tal de vacaciones? Todo bien, coronel. Bueno, arreglando cosas que tenía en la casa pendientes. Para subir has llamado a Silvio. El que por poco lo llama a él para que se incorpore, soy yo. Eh, estábando me extrañando. Vamos a ponerte al día. ¿Tú y yo también andan en casa de tu padre? Claro mismo. ¿Y la casa? Cerrada. ¿Bien cerrada? Sí, mami. Ahí no va a poder entrar nadie. Mejor. ¿Cuándo tú piensas hablar con la policía? ¿Tú crees que me metas presa? ¿Tú crees que por eso te...? No sé. A lo mejor. Bueno, ¿y dónde nos vamos a quedar cuando tú salgas de aquí? Ay, cari, no sé, ya veremos. Bueno, ¿y tú no te das cuenta que las cosas no se pueden quedar así que casi te matan? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Yo sé que tú sabes cosas. Que si se lo dices a la policía... Se van a enterar que yo... Mima. ¿Tú te piensas que ellos no lo saben? Estas dos víctimas se dedicaban a negocios ilícitos. Carmen García, el listón en la bolita, y Alfredo Rodríguez, tiene una tienda de ropa sin licencia. Ambos robos se produjeron en el mismo barrio con una diferencia de 7-10 entre el uno y el otro. ¿Y qué malos relaciones? Bueno, modos operandis. Y algo que puede ser una simple casualidad, pero los dos ocurrieron un martes. Vamos a empezar con la mujer. Esta mujer no está colaborando. Pienso que sea que está amenazada o que tiene miedo. Ah, pero lo que creo es que ella lo que no quiere es que nosotros nos enteremos del negocio de bolita que ella tiene. A esa casa entramos por la tarde, cuando la hija llegó del trabajo. ¡Mami! ¿Mami? ¡Mami! ¡Ayuda! La hija llamó a los vecinos pidiendo ayuda y entró un hombre. El lugar no estaba como lo dejaron los autores, y eso complejizó bastante el peritaje. ¿Y cuándo fue que llamaron a emergencia de la policía? Aproximadamente 15 minutos después de encontrarla. Suponemos que le llevaron dinero, seguramente de la recogida del día anterior, y algunas joyas de familia. En estos momentos está hospitalizada y su hija se está quedando con ella, o va a dormir para la casa de su padre. Ella tuvo una muestra de sangre que no coincide con el grupo y factor de la víctima. Es decir, que alguien más resultó herido. ¿En qué condiciones está la mujer? Estuvo bastante delicada, Julia. Pero en estos momentos ha mejorado. ¿Y no ha hecho ninguna descripción del hecho? Sí, ella dice que todo ocurrió después que su hija se fue para el trabajo. Pero que no vio nada, no puede identificar a nadie, y que además hablar del asunto la estresa mucho. Sí, que los vecinos, nadie vio nada. Bueno, sí. Yo me acerqué a un carro que estaba por ahí, porque iba tarde para la universidad a ver si esquilado. ¿Ahí qué pasó? Se armó tremendo atropelado. Se montaron tres hombres en el cajón. Me tuve de quitar todo el medio. ¿A cuánto fue eso? Siete y medio, más o menos. ¿Me puedes describir a las personas que se montaron en el auto? El chofer sí, pero a los demás no. ¿Y el carro cómo era? Blanco de chapas catalán. Un lado, un mosca dulce. Siempre al confundo. ¿Iban en bronca entonces? ¿Positivo? Y de hecho el chofer se confeccionó un retrato hablado con ayuda de este muchacho. ¿Y el carro? Estoy buscando en las cámaras de vida de protección, que están ubicadas en las avenidas contiguas. Pero no tengo nada en concreto. En las dos casas entraron temprano en la mañana, aprovechando un descuido. ¿Y no se esforzó la cerradura? Negativo. ¿Y las otras víctimas? El muchacho sigue en terapia todavía. Y Alfredo, el vendedor de ropa, ya dio una declaración. Eran dos. Tenían mi rostro cubierto. Uno de ellos era un animal. Imagínense que era otro cuarto. Yo escuchaba cómo golpeaba allá. ¿Cómo iban vestidos? Ropa oscura. Pero se fueron por ropa mía. De la nueva. ¿De la nueva? Sí. Un padre de boludo que tenía sin estrenarme. A ver, ¿usted tiene algún enemigo? Que yo sepa, ¿no? ¿Seguro? Si los hubiera, me hubiera dejado vivo. Descríbame el arma. Eso parecía más a ver un invento con la pistola. A ver, ya. Puede ser un inyector. Es posible. También hizo una descripción de la ropa que coincide con la descripción que hicieron los vecinos de las personas que se subieron al lado blanco. Y el CAN perdió el rostro exactamente en el lugar donde estas personas se subieron al auto. Permiso. Ordene. Sí, sí, soy yo. Sí, cómo no, la escucho perfectamente. Muy bien, muy bien. En cuanto tenga el primer momento paso por ahí. Te voy a explicar por qué. ¿Qué pasó? Carmen. La primera víctima. Decidió declarar. Sal para allá ahora mismo, no sé qué cambia de idea. Parece que nos trajiste suerte, Julio. No parece, que usted no puede vivir sin mí. Bien, continuamos. Hasta ahora, estos son los puntos de contacto que encontramos. A ver, el mismo barrio. Dos negocios ilegales a la misma hora de la mañana, el martes. Pero con una semana de diferencia, ¿verdad? Y no se esfuerza la cerradura. Posiblemente. Los autores. Más hecho fuera. Bueno, en el segundo hecho, sí. ¿Qué te enseñó? ¿Y en el primero, Silvio? Bueno, vamos a esperar a ver qué le dice la víctima Lucía. A ver si coincide con lo que dijo la muchacha, la vecina del barrio. Ahí. Ahí. Marisa, oye, soy Roberto. Oye, ¿tú estás muy ocupada? No, 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 no. Es para algo sin importancia. Ay, mía, es que esta gripe me tiene tirada en la cama. Yo quería saber si tu nieto puede venir por aquí a hacerme un mandadito. No, no, bueno, bueno, no, no me mandes comida, no, no. Bueno. Bueno, está bien. Entonces él, ay, él va a venir un poco más tarde. Bueno. Bueno, mía. Ay. Ay. No me llamen más. No les basta con todo lo que se llevaron de aquí. No me voy a ir a eso, para botar la mano. ¿Ahora qué quieren? Matarme. No me llamen más. Ay. Mali, ¿cómo estás, Jan? Está mejor, mijito. Ya lo pasaron para la sala. Bueno, a ver si va a saberlo él mismo. No. Mejor yo te aviso cuando puedes ir a visitarlo. ¿Y usted está bien? Sí. Estoy más tranquila. Bueno, cualquier cosa que necesite ya sabe. Está bien. Gracias, mi Dios. Bueno. Bueno. ¿Qué es eso? Cuando. Cari se fue para el trabajo, yo salí a despedirle a la acera como todos los días. En ese momento deben haber entrado porque. Cuando yo regresé, se revivían las puertas. ¿Y después qué pasó? Me senté a arreglarme las uñas. No te mueras que te explota la cabeza. No te muevas. Fuerecita, ok? Quiesta tranquilita ahí y no te va a pasar nada. Ok? ¿Puedo verle la cara? No ¿Seguro? Le estoy diciendo toda la verdad ¿Cuán profundo lo hirió? Debo haberle sacado sangre porque lo di con una fuerza de... Disculpe En total eran tres Sí Y los tres con el rostro cubierto ¿Y el arma, Carmen, pudo verla? ¿Cómo lo voy a ver si me lo pusieron en la cabeza? Bueno, ¿algún detalle? ¿Nada? ¿Nada? Nada, no Carmen ¿Usted tuvo problemas con algún jugador? No, 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 no Yo no sé de qué usted me está hablando Usted y yo sabemos las dos Que estamos hablando de la bolita Tú le diste la mala a alguien, Carmen Yo no acostumbro a hacer eso Pero sabe que si hubo algún problema con alguno de ellos Debe informarlo ¿Verdad? Por eso es que yo no quería decir nada Entonces usted no quiere saber Quién la hirió, quién la golpeó, quién la robó Sí, claro, pero Tengo que explicarle algo porque parece que no lo extiende Esa arma está en la calle en estos momentos Y si nosotros no la encontramos a tiempo Pueden utilizarla para asesinar a alguien ¿Ha pensado en eso? Disculpe No lo había pensado así De acuerdo, lo haremos cuanto antes Sal para acá ¿Qué pasó? En el primer robo también hubo un arma Y algo más que tenemos que encontrar Isabel Te necesitamos Voy a intentar Voy a intentar ¡Vale, vamos, vamos! ¡Ven, eso, eso, eso! ¡Aquí, vamos! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Con las dos manos! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Papá! ¡Van, pán, pán, pán! Tranquilo, tranquilo, papi, yo estoy aquí contigo. ¿Te sientes mal? ¿Te duele? No. Tienes que dolerte si te golpearon muchísimo. No me importa. Casi te matan. Ojalá me hubieran matado. Así sales de mí también. No me digas eso, chico. ¿Cómo estás, Freda? Debe estar de alta. ¿Me robaron mucho? Todo el dinero que tenía en la casa, ropa, cadena, pero lo más importante es que está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me pongas a pedir. ¿Bueno? Ah, sí. ¿Qué es? Sí. ¿Cómo se está sintiendo hoy? Bastante mejor Oiga, ¿ha sabido algo de Dayan? ¿Está mejor o no? Menos mal Porque ese infeliz todo le pasa Alfredo, ¿de dónde te conoce ese muchacho? Se nació aquí del barrio La madre está medio trastornada ¿Por qué usted dice eso? ¿Usted sabe lo que es tirarse al mar en una balsa Con un niño chiquito? ¿Loca? ¿Paraíse del país? Eso fue una desgracia El marido se lobo Y Dayan por poquito A mí me da una tremenda lástima esa gente, la verdad Alfredo, ¿hace qué tiempo se mudaron del barrio? Hace poco Venía en un cazón Pero Dayan está enredado con la droga Tenía una deuda tremenda Y si no pagaba ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Claro Si me da el vino a pedirme dinero Para sacar al chiquito del problema ¿Y se lo diste? Hombre, no Sería una cantidad tremenda Como 7.000 seducir, imagínese ¿De dónde? Ya ¿Esto todavía consume? Bueno, que lo sepan, ¿no? Ahora está trabajando Alfredo Necesito que me digas qué hacía Dayan ayer por la mañana aquí en tu casa Vino a verme por un temita ahí Ajá, ¿qué tema? Algo personal Una jeva ahí que está echando a un mujer conoce Que yo quería que él me la presentara Alfredo, mira, para que me ahorra el tiempo El muchacho se está mejorando en el hospital Y ten por seguro que me lo va a decir Bueno, aparte de las evitas Él vino a pedirme prestado un pantalón A un pantalón de lo que usted vende, ¿verdad? ¿Yo? ¿Que yo vendo? Mira, Alfredo, yo no estoy jugando contigo Que te quede claro Y mi trabajo lo ha dado perfectamente Solamente unos detalles sobre lo que pasó Es lo que yo te estoy pidiendo, Alfredo Más nada que eso Pero si el oficial en el hospital ya habló conmigo Sí, yo sé todo eso Pero ahora estoy viendo que te sientes mucho mejor Te veo con buena energía Y me hace falta que me confirme algunas informaciones ¿Está bien? ¿Por dónde empiezo? Los autores deben estar confiados Rojar en una casa donde hay un negocio ilegal Les permite contar con el silencio de las víctimas Pero las personas declararon Bueno, no les quedó más remedio Los golpearon Los vecinos tuvieron que intervenir Pero igual no colaboraron mucho Sí, yo pienso que a estas alturas Deben estar preparando otro asalto Bueno, si no robaron ahí en Marte Digo, si siguen con la rutina de los Martes ¿Qué me propongo? Seguir investigando en el barrio A ver si hay otro negocio ilegal Y proteger a esas personas Y por supuesto tratar de vincular a Carmen con Alfredo ¿Y Dayane? No, yo creo que lo que tuvo fue mala suerte Igual lo estamos investigando Entrevístate con los vecinos Permiso Sí ¿Lo identificaste? Encontró un carro con una matrícula estatal Sigo trabajando en eso Vine porque se le da una nueva información Dímela Ayer martes hubo otro robo Con el mismo modus operandi En el municipio de 10 Octubre Hay un detenido Gracias, Liceo Gracias Óyeme Hay que encontrar ese carro Hay que ubicarlo Enseguido ¿Y ahora qué hacemos? Silvio, tú continúas con lo que estabas haciendo Y Lucía y Julio Que vayan para Dios Que vayan para Dios Espera un momento Espera un momento Gracias, gracias Liceo Ya, continúo Ahora que usted me pregunta eso Y haciendo memoria Hay un vecino de por aquí Que tiene un negocio montado ¿Qué tipo de negocio? Él compraba antigüedades Él las reparaba y luego las vendía Creo que eso le llaman Anticuario Y además hacía sus arreglitos de joyería Y esas cosas Pero no es un negocio grande que diga ¿Y esta persona cómo se llama? Se llama Roberto Él vive cerca de aquí Como en la esquina A 100 metros más o menos Por cierto que hace muchos días que no lo veo Jefe, no pudo haber estado en ninguno de los casos que estamos trabajando Claro, ellos nos van a mantener al tanto de la investigación ¿Cómo, cómo? Repítame la dirección Bien, ya la tengo Enseguida vamos para allá Dime Parece que Liceo ubicó al vehículo que están utilizando ¿Y quién es el dueño? No, es un carro estatal y pertenece a una empresa de Marianao Bueno, vamos No, ese negocio Yo lo dejé hace ya mucho tiempo ¿Hace cuánto tiempo? Uh Hace Como un año Es que no me daba nada eso Y además yo no quería Buscarme problemas Porque como yo no tengo licencia Imagínense ¿Y a qué se dedica ahora? A nada que tenga importancia Porque yo tengo un hermano que me manda Dinero del extranjero Y como yo vivo aquí solo Pues Me alcanza y me sobra ¿Qué le pasó, Roberto? Ay, mi hijo Me ha cogido el catarrón ese que anda por ahí Y me tiene la cervical que no quiera usted ver eso Ay Roberto, si usted fuera una persona que cogiera habitualmente Tendría un buen bastón Además no tiene ningún síntoma real de catarrón Y está muy adolorido ¿Usted le dieron un golpe? O sea, usted no ha dejado su negocio Entraron a su casa Para robarle joyas Y objetos de valor ¿Es así? Fue médico ¿Y quién fue El que le avisó a la policía? ¿Por qué me pregunto eso? Ay Es que yo tengo Dos enemigos Que ellos dicen Que yo Los Los engañé Que yo los Estafé Fueron ellos ¿Usted conoce a estas dos personas? Sí Él vive Como a una cuadra Y media de aquí Y ella vive un poquito más lejos ¿Fueron ellos? Porque usted tuvo algún problema con ellos No, no, no Aunque va Aunque la vida Ellos también fueron víctimas, Roberto A ver A este muchacho ¿Usted lo conoce? Sí Ese es El hijo de Marali Ella vino aquí una vez Hace Unos meses Casi un año Para Para venderme Unas prendas ¿Y usted le estafó? No, no, no No, no Que va No Lo que pasa es que ella Vino a pedirme Dinero prestado Para pagármelo a plazo Pero que va Yo no presto ni dinero Entonces Me vendió unas prendas Y usted se la pagó bien Bueno Yo se la pagué Como podía Roberto Lo voy a ayudar a vestirse Y llevarlo al hospital Por cierto ¿Qué día de la semana Ocurrieron los hechos? ¿Qué día de la semana? Eso fue un lunes Bueno Un momento Porque yo el lunes Fui a montar unos cuadros Y de ahí yo vine para acá No, eso fue al otro día El martes ¿Por qué? Por nada Está con baño Suave Sí, sí No se preocupe ¿Cómo está la cosa, Mari? Sí ¿Y tú qué haces aquí? Ah, hoy nada ¿Sabes cómo está? Me dijeron que lo pasaron Para esta salida Lo están curando ¿Y usted necesita Que le ayude un acto? No A lo mejor cuando lo traigo Buenas tardes Buenas ¿Supimos que el muchacho Está mejor? Sí Lo están curando Eh Vale, yo Yo voy a ver si le compro un juguito ¿Algo? ¿Algo? Sí Sí Fernando Hay otra víctima de robo Lo que es anterior a lo que estamos trabajando Lo traje para El Salvador Allende Porque está muy golpeado ¿Tú estás aquí? Bueno, yo estoy saliendo de observación Entonces nos vemos Lázaro Molina No tiene antecedentes penales Vive en playa Y ahí tienes la dirección Es la misma persona Jefe Identificamos al hombre No, no pudimos entrevistarlo Porque se fue ayer por la tarde para Matanzas Sí No se preocupe Yo le aviso a Julio Y vamos Y le llevamos la foto A los vecinos Y a la testigo Que entrevistó Silvio Lucía le va a llevar la foto Del chofer A la vecina de Carmen Mañana cuando ese ciudadano Venga de Matanzas Lo identifiquen o no Lo llevamos para interrogarlo Otra cosa Silvio Es necesario inspeccionar La casa de la tercera víctima En realidad esta puede ser la primera víctima Porque el hecho fue anterior ¿Y también fue un martes? Un martes ¿Y por qué siempre los martes? Eso quisiera saber yo, Fernando Dime Isabel A ver, a ver, a ver Espera, despacio Repíteme que no te entendí ¿Y coincide? Y el ADN Bien, gracias Isabel Esto cambia los planes A ver, Carla Fíjate bien, mira No ¿Y este? No No La foto anterior ¿Esta? Ese es el hombre ¿Tú estás segura? Sí Es eso Néstor y Rolly ¿Cuántas veces lo alquilaron? Este mes, tres veces ¿Y antes? No, no Nunca antes Nunca antes ¿Y cuánto le pagaban Cada vez que lo alquilaban? Bueno 80 la primera vez Y las otras dos veces 100 cada una ¿Usted le pidió que le subieran el pago? Bueno, sí Sí Pero la distancia no era tan larga No, me estaba arriesgando Y la puta Entonces usted sabía Que ellos estaban robando Sí, pero la primera vez no ¿Dónde podemos encontrarlos? Ellos mataron a aquí Ah, porque ellos no le contaron lo que pasó Ah, porque ellos no le contaron lo que pasó No, es que yo no quise preguntar Claro Ojos que no ven Me va a decir ¿Dónde podemos encontrarlos? Si esa gente se entera que yo leí Usted sabe, ¿no? Yo no se los voy a decir El que le dije a Rolly Es uno bajito de él, musculoso Ese es un animal Tenemos contacto visual Que queden registradas todas las acciones No, 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 no Néstor es el que andaba entonces con el alma que no deja de ser muy peligrosa y ni siquiera le decían su nombre no pero seguramente usted sabe donde vive mire ese fue el que se llevó la peor parte entonces se lo trajeron sangrando para adentro del carro y el animal de Rolly ya adentro del carro le cayó a piñazo y ni aun así abrió la boca y usted que hizo yo le dije que que se iban a formar eso otra vez que no juntaran más conmigo ni con el carro Lázaro ¿por qué siempre los martes? ¿por qué? ¿Vali? ¿Usted cree que yo pueda hablar con Dayan ahora? Mijo, bueno, sí cuando termine en los oficiales ¿cómo se siente Magalas? Más tranquila Mira, yo voy a... Voy a necesitar hablar contigo Acompáñame Permiso Sí Fíjate Ahora tú me vas a explicar qué papel juegas tú en todo esto Magali Magali ya puede entrar ¡Gracias! 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 No, me he traído esas cosas, pero... yo no sé de dónde las saco Sí, coronel, tranquilo cuando yo termine salgo pelonera ¿La puede apreciar? Perfectamente Todo coincide Bueno, si no me necesita para nada más Me gustaría regresar a la unidad Es que quiero ir preparando la visita a la casa del anticuario Bien, procede A la orden Ah, Isabel Buen trabajo Gracias Magali Sí Necesitamos hablar con su hijo ¿Qué pasa? Primero con Adrián Ahora con Dayán ¿Qué pasa? Después le explico Por favor En la casa de tu amigo Adrián Hay una parte de las cosas robadas Claro, pero eso tú lo sabes Porque es tu parte Y en la casa de Carmen Encontramos tu ADN Eso Te lo hizo ella ¿No vas a decir nada? ¿Qué quiere que le diga? Dayán Tú sabías que esas personas tenían negocios ilícitos Porque tú viviste en ese barrio Los conocías Y mira Ellos tienen una buena opinión de ti Es más Te tienen aprecio Aprecio Cuando mi madre le fue a pedir dinero prestado Para no tener que vender la casa Nadie la vio Carmen, préstame ese dinero Pero no lo tengo Yo te lo doy con unos días Mamá, no te lo entendiste No lo tengo No puedo Alfredo, ayúdame con ese préstamo Que esa antigüedad no va a venir Vale, la verdad Yo voy a vender mi casa Yo te juro que cuando a mí me den ese dinero Que yo te lo voy a dar Si yo pudiera ir Te ayudaría Pero no tengo ese dinero Yo no presto dinero, Magali Lo siento Si tú miras No sé si te apareces aquí Con alguna cadena O alguna cosa Yo puedo aparecer con algo Ayúdame, Roberto Mejor yo puedo vender un cuadro Por conectar algún dinerito Y te haga compro Roberto Por lo que usted más quiera, Roberto Ninguna de esas personas Me tiene presión Ni a mí Ni a mi madre Ni a nadie Es que en ese problema Te metiste tú Por consumir droga Ya Yo tenía que haberme muerto Hace tiempo Mira, no te vayas por ese camino Porque yo no te voy a coger lástima Es lo que tenía que haber pasado Nadie que se mete a una casa a robar para después hacer dinero Quiere morirse ¿Qué fue lo que pasó con Rolly? Mira, yo no aguanto tener la cara tapada desde... Y en casa de Carmen Cuando me hizo esta herida Me destapé Por poco nos descubren Y él me la tenía guardada Y por eso te golpeó en el carro Y después casi te mata en la casa de Alfredo Cuando decidí que no me iba a poner más esa cosa en la cabeza Néstor Me pidió que llegara antes como para... Alfre Comprarle ropa Y entretener Pero Rolly... Te golpeó para que parecieras una víctima del asalto Sí, pero se pasó Como siempre Se complejo conmigo porque me la llevé en su cara Como yo no podía ni gritar ni defenderme Pero algo tenía que hacer, ¿no? Está preso ¿Qué tú crees? Mejor ¿Fue tuya la idea? Quiero decir, la elección de las casas sí Pero la idea de robar fue tuya Robar es lo que hacen esos dos Yo no tuve que darles ninguna idea ¿Tú te sientes una víctima de lo que te ha pasado? De algunas cosas Sí Puede que de las cosas que te pasaron cuando niño Fueras una víctima Pero en este momento Tú no eres ni mejor ni peor Que los otros dos Estás detenido Me va a decir qué es lo que pasa Yo le voy a explicar lo que pasa Venga ¿Qué es lo que pasa? Mire, su hijo Lo de aquí vamos a tener lo que llevarlo Y la explicación podía ser más sencilla Sí, a lo mejor se pasaba la semana bebiendo Y ese era el día en que estaban sobrios para hacer las cosas Bueno, no creo que fuera tan sencilla tampoco A lo mejor le gustan los mates, Fernando Imagínate Terminé Sí, ¿colaboró? Sí Bueno, vamos para la unidad que hay trabajo pendiente Gracias a Dios Lucía Nadie te ha dicho ¿Por qué ellos robaban los mates? Sí Porque era el único día que el chofer tenía la mañana libre Y podía llevarlos El Tribunal Provincial Popular por el delito de encubrimiento Sancionó a Adrián Hernández Pérez A siete años de privación de libertad Por tres delitos de robo con violencia o intimidación en las personas A Dayán Torres, Ricardo y Lázaro Castillo Pérez A una sanción conjunta de 25 años de privación de libertad A Néstor Gutiérrez Fernández A una sanción conjunta de 27 años de privación de libertad Por tres delitos de robo con violencia o intimidación en las personas Y un delito de atentado Sancionó a Rolando García Aragón A una sanción conjunta de 30 años de privación de libertad